¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, espero que la estén pasando super. Hoy en este video tutorial te voy a enseñar una vez más, o no, por ahí, acá en los comentarios, vos me podés dar algún tip, alguna idea, que por ahí yo no la sé, porque uno todos los días aprende algo nuevo en esta querida actividad. ¿De qué va a tratar el video? Del famoso ancla plástico ISIC. Un plástico fuertísimo, un ancla de 250 gramos, que verdaderamente nos ha dado satisfacciones, satisfacciones, no, satisfacciones, por su buen desempeño, inclusive en algunos videos atrás subí, hay una pesca de tiburón que la hice con esto, quizás un poquito arriesgado, pero para llevarla al límite, y lo pude hacer. Hoy te voy a enseñar cómo anclar con este ancla. No es lo mismo anclar con este ancla que anclar, vamos a poner el Boca River, dale, si vos lo estás esperando, anclar con un ancla para agüitas, ¿sí? No es lo mismo, sobre todo de 2 kilos y medio. Yo miro para no cruzarmele a Miguel. ¿Por qué no es lo mismo? Porque, obviamente, el ancla de paraguas de 2 kilos y medio tiene tanto, pero tanto peso, que capaz que la pones así, así con el cabo, digamos, casi a 90 grados, es muy probable que anclés. Está desmedido el peso respecto a lo que es esta embarcación. En este caso, tenés que aprender a anclar cómo anclan muchas veces los semirrígidos y otras embarcaciones deportivas también. Proporción 3 a 1 como mínimo, o 4 a 1 según el fabricante recomienda, como mínimo, es decir, proporción de cabo de forma tal que no quede levantado, sino que quede acostado, y a la vez, con el peso que viene acá, que es la cadena, termina de quebrar el fondeo, digamos, el cabo acá, acá cadena, y sale de ahí para nuestra ancla, lo cual hace que quede bien agachada y se prenda bien del suelo. ¿Cómo se ancla? Primero y principal, si vos elegís el point de pesca, por ejemplo, donde está Miguel, yo voy a elegir que quiero quedar ahí. A ver, me voy a poner aproximadamente por acá. A ver, de a poquito, verificando primero en dónde está Miguel y tratando de no cruzarmele en el cabo de él, ¿no? Que a veces pasa, a veces pasa porque cambian las corrientes, vos anclás y en el momento que anclaste cambia un poco la correntada, y chau. Bueno, yo voy a desplegar esto, como podés ver, mi ancla y sí, la voy a poner acá primero, primero saco la cadena y saco un poco de cabo, cuidando siempre el detalle que quede un poco de cabo suelto, porque esto después va a bajar rápido. Esto no lo bajo así, ¿por qué? No quiero quedar en donde está Miguel, entonces me viene más atrás. Con una mano tengo, con la otra lanzo. Ahí está. Ahí está, voy bajando, 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 lo más rápido que puedo. Ya ahí ya tocó fondo. Yo voy a cambiar el remo ahora de lugar, o lo voy a poner por acá. Disculpen que se mueve un poquito la cámara. Dije que quiero quedar en donde está Miguel, así que yo me voy a dejar más o menos, a ver, a ver, me voy a dejar ir un poquito más. Es probable que por acá andemos bien, eh. Quiero quedar más o menos la par de él. Tiro un poco más. Voy sacando y calculándole que el kayak mío va a dar vuelta. Por ende, yo te diría que ahí está. Acá en esta muesca, en esta tablita, que es una tontera hacerla, te digo la verdad, es una tontera hacerla, voy a agarrar y voy a poner el ganchito. ¿Cuál es el ganchito? El ganchito es muy simple, mirá. Fijate. Ahí yo te lo voy a mostrar. Yo ahí ya quedé anclado. ¿Ves? Mirá. Yo lo tengo sujeto en la parte de atrás. ¿Ves? Al agua. Ahora voy a hacer girar la embarcación, para no perder el tiempo mucho. Con él, ¿viste lo que hice? Lo doy así. Ahí está. Y si yo no me equivoco, ya estoy anclado al lado de mí. ¿Ves? ¿Cómo estamos? Yo voy a esperar un cachito ahora, para que la corriente que nos está llevando hacia adentro, haga que ese cabo que quedó en este sentido, así, es decir, se tense, y que quede bien en línea recta, para que vos puedas ver que estoy exactamente igual. Mirá. Yo voy a ponerle el remo ahí. Fijate dónde estoy. Calculo que hasta la marca del kayak está a la misma altura. Así de simple es la cuestión. A veces conviene darle una remadita, muy poco, no mucho, ¿por qué? Porque esto agarra, y una vez que agarra, vos ya se queda. Si vos querías quedar acá, vamos a suponer, este es el point de pesca que yo quería quedar, siempre tenés que ir, por lo menos, nos, de acuerdo a la profundidad que tengas, y que vos más o menos ya sabés, si son 6 metros para abajo, me voy a ir 10, 20 metros hacia atrás del lugar de pesca. Previo a anclar, voy a verificar hacia dónde va la corriente, porque por ahí, da que la corriente va hacia aquel lado, es decir, a mi derecha, y yo quería quedar acá, en este point, donde estoy ahora. Entonces, el ancla no lo tengo que tirar atrás, ¿por qué? Porque me va a derivar así, y voy a quedar por allá, lejísimos de este point. ¿Qué tendría que hacer? Tirarlo aproximadamente donde está Miguel, para que si la corriente va para allá, me dejé en este point, irle calculando, ¿sí? Otras cuestiones también a tener en cuenta, es el viento, que a veces, te puede llegar a, a generar algún inconveniente, respecto a orientarte, ¿por qué? Orientarte, vos ves la ciudad, sí, pero orientarte acá en el agua, ¿por qué? Porque la corriente va para allá, pero el viento viene para acá, entonces se genera algo, que el kayak, previo a anclar, tenés que ver más o menos, para dónde tira generalmente, porque por ahí la corriente está para adentro, sí, pero el viento está, no sé, a 70 grados, o lo que fuere, en contra, el kayak no va para allá, sino lo que hace es así, y va para aquel lado, sin embargo, la corriente va para adentro, en ese caso, en ese caso, es muy complicado a veces anclar, ¿por qué? Porque la corriente abajo, está tirando para allá, pero el kayak continuamente, va tirando para aquel lado, ¿qué pasa? El ancla abajo, enganchó sobre el suelo, y tu embarcación, en vez de tirar para allá, está tirando para allá, entonces, ¿qué pasa? Es muy probable que, en determinados momentos, se garree, o que empiece a moverse un poquitito, el kayak, ¿sí? Gente, nada más por ahora, espero que les haya gustado, este video, obviamente va a la lista de reproducción, de todo, sobre la navegación en kayak, si es así, regalame un like, que me ayuda mucho, comentame acá abajo, tus experiencias, desanclando con ancla Danforth, con la Isil, con el ancla, para agüitas, más conocida, de dos kilos y medio, de un kilo y medio, de 750 gramos, que existe también, y a ver, en los distintos suelos, cómo, te agarro cada uno, ¿sí? Nada más por ahora, amigos, un abrazo grande, a través de esta pantalla, espero verlos, en el próximo video, ¡Chau!